Ahora, Constitución. Volvemos en vivo, Alejandro, estás con Randazzo. Sí, así es, estamos en el interior del tren. Mira, tengo en mis manos el ministro también. ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? Muy bien. Me interesa mucho el tema de las obligaciones, está buenísimo por el derecho de mantener el tren, pero ¿podemos hablar de derechos arriba de un tren? Algo que me parece que hace mucho tiempo no pasaba, ¿no? Sí, creo que es muy importante, digamos, poner en conocimiento de aquellos que utilizan el transporte público y esta modalidad, como son los ferrocarriles, que a partir de la decisión de la Presidenta se están mejorando a lo largo del país. De hecho, ayer, antes de ayer recibíamos el tren a Rosario, Buenos Aires-Rosario, ¿no? Y ahora este tren a Mar del Plata, que está dando una respuesta enorme a miles y miles de turistas que lo toman para ir a esta importante ciudad. En este caso, pudiendo entregar este manual de derechos y obligaciones, que está básicamente destinado a los pasajeros de los trenes de la zona metropolitana y cercanía y también de larga distancia. Se está discriminado, ¿no? Los derechos y obligaciones según la distancia del tren. Exactamente. Y en este caso, como por ejemplo, saber que los jubilados y pensionados no deben abonar pasajes en tren desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y después desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, que en realidad tienen también la posibilidad de tener un descuento del 40% los excombatientes de Malvinas, que los pibes menores de 3 años no pagan boleto, que entre 3 y 12, como todos estos que están acá, pagan el 50% del valor del boleto. Van a crecer chicos igual. Pero creo que es muy importante que por otra parte también se sepan cuáles son las obligaciones, obligaciones que muchas veces estaban vinculadas a la buena educación y a la costumbre y se han ido perdiendo, como por ejemplo, ceder el asiento si viene una persona que está embarazada o es una persona mayor o una persona con capacidad diferente. Las personas con capacidad diferente no pagan en el servicio ferroviario ningún tipo de valor del pasaje, no está permitido que se viaje con animales, salvo en aquellos casos que sea un animal como un perro que es de asistencia hacia una persona con capacidad diferente. Se veía una postal muy linda antes que ingresó usted. La gente sacándose fotos dentro del tren, como hacen cuando viajan a Europa, ¿no? Sacarse un tren de los nuestros, un tren que es argentino, un tren que es de todos y ahí están las obligaciones, ¿no? Para que siga estando así, para que siga estando impecable y bonito, tenemos también nosotros una parte importante, ¿no? Totalmente, que es muy importante que los usuarios cuiden este gran esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional que es poner en valor nuevamente un sistema ferroviario que nos haga sentir orgullosos y creo que lo estamos logrando. Hemos podido renovar la zona, la área metropolitana casi en su totalidad, el San Martín ya es nuevo, el Sarmiento es nuevo, los tres ramales del Mitro son nuevos. Estamos renovando el Roque, llevando adelante la electrificación en Roca, La Plata, Constitución. Está llegando el Belgrano Sur. Hemos puesto trenes de larga distancia a Pico, Santa Rosa, a Rufino, Santa Fe. Ahora el tren a Rosario, que tiene una frecuencia diaria que es muy importante porque hay un cambio integral de vías y trenes cero kilómetros con una estación nueva. Este tren a Mar del Plata que ya trasladó mucho más de 100.000 personas ya a la ciudad de Mar del Plata y que va mejorando todos los días porque el cambio es estructural. Son vías, son trenes, es señalamientos, son estaciones. Y esto que alguna vez se perdió, digo yo, y es devolverle parte de la memoria que le habían robado a los pueblos, que habían dejado de ver pasar el tren, ese tren que está...